Por ejemplo, en este caso, este departamento, los cuantos son más pequeños Son más pequeños que En este departamento Los cuantos son más pequeños Que los cuantos son más pequeños Y se tienen que conocer, pero es ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! En este caso, por ejemplo, este se mira que está un poco menos funcional Que el anterior Aquí tienen un espacio pequeño para colocar cosas también Y aquí este es Este es el Y yo Aquí este es otro espacio para colocar cosas Incluyendo aquí está la línea para teléfono Aquí colocas el teléfono Aquí está la cocina La cocina no está individual como en el anterior El anterior estaba más individual Obviamente todo esto se mira que es este Nuevo Todo esto lo colocaron nuevo al parecer Aquí la decoración se ve un poquito más simple Pero Me agrada también este tipo Y esta es la tercera recámara La recámara de tatami Aquí Sí, obviamente sí Si mira más pequeño Es más pequeño Aquí de cierta manera La ventaja que puedes tener un poco más Es que Si consideras el elevador Que no tienes que subir tantos pisos A veces ahí En el otro Tenemos que subir un poquito más Escaleras creo Bueno voy a ver ahora el área de Este Los van Por supuesto que no pueden estar Están todos los pisos Y Aquí está todo junto Aquí está su Español individual Este es el nuevo también Y este es el otro Este es el área de Para colocar la lavadora Aparto de lavado Y aquí está el lavabo Y este es El Opuro Pues el opuro Yo creo que ya son medidas estándar Entonces en el Departamento anterior Y este Yo creo que las medidas son Deben ser igual En el medio Deben ser igual Y eso es todo En cuanto a estos dos departamentos Este por ser más Compacto Pienso que debe ser un poco más económico Pero a veces no baja tanto Aquí tienes espacio para colocar ropa Aquí puedes colocar toda la ropa O toallas O toallero Creo que más como para colocar toallas Y pijamas Te bañas y te cambias aquí O algo así No Es dependiendo como quieras utilizarlo Aquí si no le hicieron nada Nada más normal Así como está ya Así lo dejaron Aquí si compras un departamento Por ejemplo este Que ya los propietarios Propietarios anteriores Lo reformaron Entonces la ventaja O desventaja Que puedes tener Ya lo hicieron ellos a su gusto ¿Cuánto les costó? Pues no sé Ahí está la ganancia de ellos Creo yo Pero A veces si lo hacen por su cuenta Hay gente que no contrata empresas Y lo hacen por su cuenta Entonces si reforman por su cuenta Pues si alguna parte no les quedó muy bien Entonces ya así se fue Y ya te quedas tú Con el defecto Ya sea que El empapelado No haya sido tan bueno Si Algo Es perfecto Por cuestiones de Falta de experiencia Al hacer La reformación Del departamento Bueno amigos Eso es todo por este Este es el segundo Departamento Vamos a visitar otro Pero ya va a ser más tarde Va a ser a la 1 de la tarde En esta misma zona también